¡Suscríbete al canal! Ya se le quedó de costa. Pues ya se le dio que se le dé las ganas, guapo y talentoso. Sí, pero... ¡Ay, papá! Mejor que se quedó. Bueno, de mujer no se ve tan bien. No, man. Y bien borrachota. Poco masculino. Se parecen a las de Acapulco Short. Berlin, I Love You. Es una serie, película, una película, ¿verdad? Es una película, es una película que está realizando ahorita. ¿Y por qué se viste de mujer, amigos? ¿Pero qué es con Almodóvar? Su personaje es... Le encanta. ¿Cómo le encanta a Almodóvar? Pues es que a Almodóvar le encanta tener esos personajes... Fíjate que de las mejores actuaciones que le he visto a Gael es cuando salió con Almodóvar de mujer. ¿Cómo se llamaba la película? Todo sobre mi madre. Hay este... Esa. La de los tacones. Pero además, este... No, pero la de Gael es todo sobre... No. No sé cuál es, pero... No me acuerdo cómo se llamaba la película. Bueno, una de esas. El caso es que aquí es un compinche, el muchacho este, que ahora se viste de mujer. Diego Luna. Pues sí, Diego Luna. Pero una película, pues, no está bien. Por eso, ¿cuál es la justificación? ¿Su personaje es un trans o simplemente su personaje es un trans? Diego es un actor que está probando a hacer diferentes cosas. Se está probando como actor y está dejando de ser un chavito bonito, ¿sabes? Y se está posicionando cada vez mejor. ¿Desde qué hizo Star Wars? Otra vez venimos con el de Star Wars cuatro veces. Desde que hizo Star Wars, mira, yo sí digo... No, bueno. Nos quitamos. No, desde antes. Desde la del... Tom Hanks, que se queda en el aeropuerto, ahí ya andaba también. Pero ahora estamos hablando que en esta trilogía de Star Wars llevó un protagónico. Sí, bueno, sí. Oye, pero no se ve tan mal en usted, ¿eh? ¿No se ve tan bien? Sí, 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 sabías con ella. Amigos, no te quites el saco y la corbata, no. Se ve como medio anchito, ¿no? Pues es que sí, eso sí, pero mire la cara. A ver. Bueno, de frente, ¿no? En esta foto no le ayuda. Como un poco... Le falta... Como un bruno, ¿no? Como una chica hombruna. Pues hay que verla. Sí. ¿Verdad? Habrá que verla. Se ve más femenino que la que presentamos ayer, que se pasó y que se casó. Ah, sin duda, la que se casó. ¿Y eso que se dejó la barba? Ah, no. No. Pero algo de lo que sí debemos resaltar es que Diego Luna, a todo papel o personaje que se le dé, él siempre lo ha destacado muchísimo. Es un actor maravilloso que, de verdad, mis respetos y mi admiración por todo lo que hace. Desde chavito, ¿no? Siempre, siempre, siempre. El chavo que creció en el teatro, hay que reconocer eso también y ahí cabe destacarlo. Es un chavito que... Y se acuerda cuando hizo el premio mayor de chiquita. Bueno, todos tienen su... Él estuvo en el premio mayor. Sí. Sí, recordé. Era hijo de Wichow. De Wichow. Y de la Tesorito. Ajá. Exactamente. Para que vean. Y estaba bien chomisito. Bien chomisito. Oigan, ¿y no será... ¿Qué? Ah, no, no, no. O sea, ahora que se vistió de... ¿Vieron a Peña Nieto con una mujer? Es que era Diego... Era Diego y... Ah, no anda... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no era ella. No, porque creo que esa era una modelo. ¿Hay imágenes? Hay imágenes. ¿Captaron a Peña Nieto? ¿En dónde? ¿En Europa, no? ¿En Europa, no? ¿En Madrid? Uy, así... Bueno, sí, tienes una relación. Con esta modelo. Era hijo, pero ya no tenía barra. ¿Y dónde habrá quedado la gaviota? Estaba encerrada en su casa blanca. ¿Yori? ¿Yori? ¿Qué? Peña Nieto. Angélica Rivera ya vive en Estados Unidos. Tiene una mansión increíble. Aquí hablamos de cuánto le costó la mansión. Acuídate. Bueno, pero en esa nota, sí, yo me acuerdo. En esa nota, el güero Castro salió a decir, no, no, no le inventen. Esa casa la pago yo y es rentada. Está en Highland. Ajá. Ahí en... Ahí la paga el güey. Sí, o sea, mira. Pues mira, sí es muy bonita la chava, ¿eh? Cuesta la renta. Sí, la modelo está muy guapa. Y sí, andará juntos. Y es mexicana, ¿eh? La modelo es mexicana. ¿Sí? Sí. No, mira, sí. Mira, está así en el ojo. Yo fíjate que cuando vi la primera foto, pensé que era la Miss de España. Se parece a Ivanka Trump. No, también a la Miss de España, que era hombre. Ah, claro, claro. Ahí está. Ahí está la foto juntos, mira, ya. Porque todas las personas... Pero está guapa. Mira, eso era como un tipo secreto a voces, ¿no? Que ya era nada más un acuerdo, este matrimonio. Que ya nada más estaban esperando que terminara la presidencia. Desde el principio. La firma que tuvieron fue durante seis años, y después de los seis años, tú vas a hacer la imagen que va a representar a la mujer mexicana. Hablábamos de acuerdos, ¿no? Acuerdos y negociaciones. Exactamente. Oye, la que le tocó, yo creo, más amplio a este acuerdo es Anaí, ¿no? Anaí. Bueno, sí, pero es que ahí se decía... Va por la gubernatura y luego va por... Pero es que ahí se decía que su esposo iba a ser el nuevo presidente. El nuevo gallo. O sea, lo están perfilando para. Pero pues ya no, ya... ¿Ya no? Ya no le dio. Va a ser la primera dama, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, Anaí se quedó con el intento de... Con su bestia. Con su bestia. Oye, no hay llamada, entendemos. Sí, oye, la que también está triunfando y que va a triunfar más es mi querida Consuelo Duval. ¡Ey! ¡Te queremos, Consuelo! Es el programa que se va a llamar Julia contra Julia. Justo estábamos platicando aquí antes de que saliéramos al aire de que pues va a ser prácticamente una mofa de ella misma. Me encanta. Está increíble. Me parece... Ella tiene un humor súper ácido. La verdad es que tiene programas que todavía se siguen viendo al aire como Laura Pico. Como La Familia Peluche. La Familia Peluche. Ah, ese es bueno. Es una mujer muy divertida, ¿sabes? Muy simpática. Trabajar con ella es bien padre. Es bonita, inteligente. Talentosa, creada. Sencilla. Sencilla. Además, no olvido una anécdota que platicó ella de una ocasión que fue a una tienda de estas donde maltrataban mucho a los animalitos. Ah, sí. Ah, claro. Vio y le preguntó a la chava a la que atendía, este, a ver, ¿están en buenas condiciones estas mascotas? Y la chava no decía nada. Entonces nada más volteó a señalarle así como hay cámaras aquí, por mis jefes, ¿no? Me van a estar viendo. Entonces le dijo ella, ¿los alimentas bien? ¿Les dan esto? ¿Les dan lo otro? Nada más dime sí o no. Y la chava le empezó a contestar. Nada más. Entonces ella lo que hizo fue tarjetazo American Express. Y compró todos los perros. Tiene un chorro de perritos, ¿eh? Se los llevó para ponerlos en una situación y rescatarlos. Sí, la vida como, estaba viendo yo una entrevista que le hicieron, cómo es que ella llegó a hacer lo que es ahorita y le costó muchísimo trabajo. Felicidades por este nuevo episodio. Te mando un beso. ¡Gracias!